Y si tiene razón, y si esto apenas es el comienzo, no pienso arriesgar a más gente. A veces pienso que este es mi castigo por todos aquellos errores cometidos en el pasado. No jodas Luis. ¿Qué? Tienes que dejar de ver tanto Crepúsculo. No confío en él, y tengo ganas de volarle la cabeza en este mismo instante. Pues hazlo, pero sabes las consecuencias de ello. Ja 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 ja, esto es lo más homosexual que he visto. Piramid, hazme tuyo. XD, esto va pa'l Facebook. ¿Entonces? ¿Podemos contar con tus increíbles habilidades para poder pagar este caos? Estoy retiro. No pienso trabajar contigo, ¿me oyes? Primero muerto. O nos ayudas o le digo a Piramid que te haga pase. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Tú mismo viste de lo que soy capaz, no querrás provocarme. ¿Crees que aquellas batallas que vivieron fue lo más difícil? Ja, no saben lo que les espera. Escúchame. No me interesa si muero, no me interesa si no soy capaz de vencerte. Solo te digo esto. Te metiste con mis amigos. Con muchas personas inocentes. Y por eso morirás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!